La confiabilidad, los bajos costos operativos, el confort y la durabilidad son los factores claves para el éxito de los camiones Isuzu. Vení a conocerlos. Ruta 9, kilómetro 73-100. Campana. Esta situación que, como muchos saben, a través de las redes sociales y a través de los medios, de una madre que pide desesperadamente la revinculación, no con su hija, un papá que se la lleva, su hija se lo pide a la madre para llevarla a un cumpleaños, el padre se la lleva y no la devuelve. Se la lleva el día 6 de octubre y hoy la fecha que estamos, 29 de octubre, y todavía no hay ninguna respuesta. La mamá ha ido un montón de veces a buscar a su hija y no tiene ninguna respuesta. Y, bueno, como muchos saben, se hizo una marcha el día viernes, donde la mamá pide por su hija. Yo creo que desde la institución que nosotros representamos, creo que es lo más lógico en una madre cuando quiere que le devuelvan a su hija. Donde fue a la casa de la hermana, digamos, de esta nena, de esta bebé que tiene dos años, que se llama Emma, a pedir que se la devuelvan y donde no tuvo respuesta tampoco. Ella estuvo desde temprano en defensoría haciendo un escrito y el defensor nos dice que está haciendo ese escrito ya para presentarlo a la jueza, que va a ser entregado en la UFI número 2 de Zárate. Estuvimos todo el fin de semana contactándonos también con la mamá. Siempre había una esperanza, ¿no?, que este papá se arrepienta y devuelva a la madre su bebé, ¿no?, porque tiene dos años. Más allá de las diferencias y todo, porque nosotros sabemos hoy en día que con esto de las separaciones, ¿no?, del papá, la mamá, divorcio, de matrimonio, de parejas, siempre quedan en medio los chicos y a veces pensamos que nosotros estamos haciendo un bien en esto de que no vea el padre o de que no vea la madre y esto causa muchos conflictos, causa mucho daño emocional a los niños. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer ver a las mamás y a los papás. Se tiene que concientizar que afectamos a los chicos. Los hijos no deben ser rehenes. No necesitamos chicos tristes en una escuela que viene un día lunes triste porque el fin de semana no pudo ver a su padre o a su madre o a su padre. Este impedimento que hay, que no sé por qué lo hacen, para mí es una venganza. Nosotros estamos acompañándole a esta mamá, ¿sí?, desde infancia y también estamos acompañando a varios papás que están también en este tema con el régimen de visitas. Gracias. Gracias.